Pensini con todo, directrices para interpretar la información, con Pedro Pensini, Circuito Éxitos. En regreso con ustedes aquí en su programa en el Circuito Éxitos Pensini con todo, tenemos a hoy una astróloga experta en constelaciones familiares, qué interesante, y las técnicas de sanación energética de Chicha Healing, y es Yarian Carrero, venezolana, que bueno, tiene la amabilidad de estar con nosotros para hablar sobre el nuevo año astrológico. Yarian, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, y bueno, súper bien, súper bien de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Mira, yo quería empezar por estas constelaciones familiares. Yo he oído mucho de eso. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, que unos monos comían en un sitio, en una isla, vamos a decir, en Australia, y había otros monos en otra parte del mundo haciendo las mismas cosas. Y yo creo mucho en eso, de que hay una comunicación, algo que viene también de las constelaciones, que uno hereda. Por ejemplo, que si una familia tuvo un accidente de una persona y tres generaciones después vuelve a ocurrir. Háblame un poco para entender sobre esto, por favor. Bueno, ese estudio que tú mencionas es de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, y este señor lo que dice es que nosotros tenemos como un campo de información en el que vamos almacenando información, ¿para qué? Para la humanidad, para la evolución. Así como nosotros, pues tenemos información que nos va diciendo, mira, ya no saques las cordales o ya las muelas no las necesitamos. Todo eso también pasa a nivel emocional. Cuando nuestros ancestros aprenden diferentes cosas para la evolución del clan, pues nos los heredan y nosotros seguimos, aunque esa información no sea la correcta. Por ejemplo, si mi tatarabuelo se ahogó comiéndose un coco, puede que yo sea alérgica al coco y ni siquiera me estoy ahogando con el coco. Entonces, las constelaciones familiares son eso, me ayudan a entender los patrones que yo heredo de mi sistema familiar. Qué interesante. ¿Te ha pasado en tu propia vida personal o tienes algunas anécdotas que puedas compartir? Uy, claro. O sea, mira, en mi familia es algo muy interesante porque mi abuelo es de un pueblito de Mérida, un pueblito chiquitico, y él no había contado nunca su historia familiar. Y resulta que cuando yo empiezo a estudiar constelaciones, me doy cuenta que había un montón de información en internet de mi sistema familiar. Y entonces me pongo a investigar y resulta que mi tatarabuelo abandonó a mi bisabuelo, que mi bisabuelo abandonó a mi abuelo. Mi abuelo no fue el padre más presente para mi papá y resulta que mi papá, que fue súper presente para mí, resulta que yo tenía, yo era la que me alejaba. Yo buscaba tener distancias porque como en todo mi sistema los papás abandonan, entonces como no me abandonaban, yo me autoabandonaba. Guau, impresionante. Y era algo completamente ilógico porque mi papá siempre fue una persona demasiado excesivamente presente. Entonces era una sensación muy interna y eso le puede pasar a todo el mundo. Qué interesante. ¿También tienes algún paciente que te haya manifestado algo así? Claro, mira, me ha pasado con personas que son descendientes de judíos, que tienen una sensación de ser victimarios o víctimas de todo lo que pasó con la historia nazi. Entonces me han tocado los dos casos, personas que vienen de descendientes nazis y personas que son de descendencia judía. Y los dos tienen esta energía como de unos conectan con los victimarios del sistema y se generan a personas que dependen mucho de ellos, personas muy víctimas y les molesta la victimización. O por el contrario, personas que sienten que constantemente los están agrediendo y no saben ni por qué. Entonces se buscan trabajos donde sus jefes los agreden un montón o donde tienen entornos muy agresivos. Y todo es por la experiencia que tuvieron sus ancestros en toda esta guerra. ¿Hay manera de sobrepasar esto? ¿Esta herencia astrológica, cósmica? Sí, claro. De hecho, tiene mucha importancia porque nosotros nada más con darle lugar a las personas que en algún momento fueron excluidas, ya ahí el sistema se sana. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta investigación del árbol, me doy cuenta que tengo un ancestro que excluyeron en la familia y no se le daba lugar. Al no dársele lugar, más que sacarle lo malo que hizo o el daño que hizo, lo que hacemos es que el sistema se pone tenso. Entonces dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a incluir a la persona teniendo otra persona que haga exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo sanamos al sistema? Integrando a los excluidos, integrando al que hizo lo que no quería, el que hiciera, integrando al que estudió música y todos eran médicos, integrando incluso las pérdidas o abortos que ha habido en el sistema. Ahí se sale. Qué interesante. ¿Qué signo eres tú? Perdona que te pregunte, pero te pregunto al aire. Yo soy Aries. Aries con multiplicado de Aries. ¿Y ascendente? Yo tengo ascendente Aries y tengo luna en Libra. Y ahí tengo una compensación. Sí, mira, dicen que la luna en Libra, mucha gente siente a veces soledad, porque está buscando, yo no sé por qué. Yo también tengo la luna en Libra y me lo han dicho, por eso te pregunto. Bueno, la luna en Libra es una luna muy complaciente. Es todo lo opuesto a Aries. Aries que se enfoca solo en sí mismo. La luna en Libra dice, no, no, pero es que hay que estar pendiente de todos. Entonces, puede haber esta sensación, puedes llamarlo soledad o simplemente no satisfacer sus propias necesidades, porque está tan pendiente de complacer o de que el otro se sienta bien, equilibrado, que ahí mismo es donde se desequilibra el mismo. Interesante. ¿Y tú qué signo eres? Yo soy Scorpio ascendente en Pisces y luna en Libra. Ah, qué interesante. Este año te toca fuerte. Por el Saturnazo. Porque, sí, exactamente. A ver, porque todos los signos fijos, que son Scorpio, Acuario, Leo y Tauro, este año, o sea, desde el año pasado, les están rompiendo todas las estructuras. Entonces, ¿qué nos está enseñando todo este año y todo el, bueno, a partir del año astrológico que acaba de empezar, que todo lo que tú consideras que te da certeza no sirve para nada? Que tienes que aprender a conectar con la incertidumbre. Y creo que la incertidumbre es algo que todos deberíamos aprender a integrar desde ya, porque si no, nos van a revolcar. Interesante eso que dice. Bueno, realmente lo que dicen de eso de los signos fijos para este año, aunque todo el mundo creo que tiene algún tipo de karma para este año. Mira la guerra que está ocurriendo en Ucrania, Rusia, cómo no hemos avanzado y volvemos a caer en lo mismo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me puedes hablar sobre este tema, por favor? Claro, mira, energéticamente estamos en un momento en el que Acuario es un signo importantísimo. ¿Qué significa Acuario? Acuario es el signo de las comunidades, es el signo donde nos compartimos con el otro, donde decimos, está bien, yo tengo talentos, pero no sirve de nada que yo tenga talentos, sino es para compartirlos e impulsar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita lo más importante no es la persona, ni los gobernantes. Ahorita lo más importante son las comunidades. Entonces, ¿qué pasa con esta guerra? ¿Qué pasa con todo esto? Lo que nos habla es de Putin o quien sea puede estar al mando y decir lo que sea, pero quien manda va a ser toda la Unión Europea como comunidad diciendo, te vamos a cortar aquí porque no nos sirve que estés así de autoritario. O todas las comunidades como Google, Apple, que salieron de Rusia, dijeron, podrás mandar lo que te dé la pena en tu país, pero al final las comunidades importamos y nosotros que lideramos una comunidad te vamos a cortar las patas. Muy bien. ¿Tienes algún pronóstico si sigue la guerra? Es muy difícil ver eso, ¿verdad? Mira, a nivel de pronósticos, yo no soy muy fan de los pronósticos porque siento que le quita poder a las personas, pero hablando energéticamente, todo lo que tenga que ver con guerra puede moverse un montón porque este año astrológico empezó con el Sol en Aries y Marte en Acuario. Marte en Acuario es una rebeldía absoluta. Marte es un planeta de guerra y Acuario es un signo de rebeldes. Entonces, imagínate esta súper alineación de Marte y el Sol puede representar una energía de yo hago lo que yo pienso y no me importa lo que piensen los demás y me importa demasiado lo que vamos a luchar porque tengo una causa. Entonces pueden haber dos polos que uno puede ser muy positivo y el otro muy negativo. Puede haber el polo de, bueno, nosotros vamos a luchar por la causa y es una causa positiva sin agredir. O por el otro lado, nuestra causa es más importante que tú, se llena de puro ego ariano y entonces no me importa quién se caiga en mi lucha. Interesante. Mira, tengo que hacer una pausa, Yarian, y quiero volver contigo para que me expliques entonces ese Teta Healing, Teta Healing de técnicas de sanación energética, ¿ok? Perfecto. Bueno, ya regresamos con más con Yarian Carrero, astróloga, aquí en el Circuito de Éxitos. De regreso con ustedes en el Circuito de Éxitos, su programa Pensini con todo, estamos teniendo esta interesante entrevista con Yarian Carrero, astróloga, que habla también de Teta Healing, técnicas de sanación energética. Por favor, Yarian, para empezar, ¿cómo se pronuncia? Que no sé si lo está haciendo bien o mal. Teta Healing, Teta Healing. Teta Healing viene de la frecuencia Teta. ¿Sabes las diferentes frecuencias cerebrales como alfa, gamma, delta? Teta es una de las frecuencias cerebrales y es la que utilizamos cuando estamos a punto de dormirnos, pero no al 100%, ¿ok? Estamos completamente conscientes, pero un estado de relajación absoluto. En ese estado, imagínate que tu cerebro abre las puertas para cambiar, modificar o ingresar información a la mente. Entonces, esta técnica, Teta Healing, se utiliza más que todo para reformular creencias que ya tú tienes instaladas en tu sistema. O sea, ¿esto se puede servir para una persona que tenga miedo a volar o miedo a las alturas o cualquier fobia que tengan? Justo una vez tuve una de estas y me llamó mucho la atención porque era una persona que sufría de vértigo y viajaba un montón. Entonces, cada vez que se montaba en un avión, era una crisis horrible. Sudaba, le daban nausea, un montón de cosas. Entonces, hicimos una sesión de Teta Healing donde nos dimos cuenta, hicimos el cambio de creencia, pero también profundizamos un poco más lo que esta persona sentía y recordó que uno de los viajes que hizo, o sea, le dieron una noticia muy, muy fea. Y eso hizo que asociara, porque ¿qué es una fobia? Es una asociación de X espacio con algo que tú sientes que te puedes hacer daño. Por ejemplo, que te caes y viste una araña, puedes tener fobia a las arañas porque asociaste el dolor con ver a la araña. Entonces, esta persona en sesión tuvimos esta experiencia con el vértigo y fue impresionante que al momento de hacer la meditación, porque se trabaja con una meditación, y al hacer la meditación y transformar estas creencias, fue casi inmediato porque a la semana de la sesión tenía un viaje y ya no sufría de vértigo. Increíble, increíble. Y cuando ves ese tipo de sanación, ¿qué sientes tú? Porque tú acabas de hablar que si uno tiene algún tipo de don, que uno tiene que utilizarlo para ayudar a los demás. Y me imagino que tú estás haciendo precisamente eso. ¿Cómo te sientes tú, satisfecha, cuando estás haciendo lo que viniste a hacer? Mira, hay algo que siempre digo que es que yo soy un instrumento de Dios, como todos en este mundo. Y si de alguna manera se me facilitan estas técnicas, yo me siento súper orgullosa y súper satisfecha, súper feliz de que pueda compartirlo con otras personas. Pero también me gusta pensar que soy un constante recordatorio para las personas de en realidad todo el mundo puede hacer todo. No es que yo tenga algo más especial que otra persona. Realmente, todos tenemos demasiado poder y todos tenemos la capacidad de sanar y solamente se nos olvida y quizás necesitamos a alguien que nos recuerde cómo podemos hacerlo. Sí, pero también tienes la curiosidad de haber estudiado astrología, que es un lenguaje y va mucho más allá. ¿Por qué esa curiosidad? ¿Por qué te nació eso desde siempre querías aprender astrología? Mi mamá dice que cuando estaba dando a luz, ella veía el reloj para sacarme la carta astral porque su mejor amiga, que es como una tía para mí, ella le hablaba de astrología. Entonces, desde muy pequeña, esta tía para mí me enseñó muchas cosas o me abrió la cabeza, me llevó a astrólogos, le decía a mi mamá, mira, hay un astrólogo tal, ya yo lo provee y desde que estoy muy chiquita, yo voy como astrólogo, desde que estoy muy chiquita, iba a hacerme mi revolución solar cada año y obviamente eso me abrió las puertas a ser mucho más curiosa y con el tiempo se me fueron presentando otras técnicas que aunque no tuviesen que ver con astrología, tenían que ver con autoconocimiento y por eso creo que el autoconocimiento es la clave de todo, independientemente de la herramienta que utilices. ¿Has hecho dinero con tu poder? Pues sí, la verdad es que sí, de hecho, sabes que siento que el dinero es una energía súper bonita porque te ayuda a ayudar. si tú económicamente no te sientes estable, tú no puedes compartir con el mundo y cuando yo estudié diseño publicitario, hice una licenciatura y me dediqué al diseño y a la fotografía por muchos años y me iba horrible, me iba pésimo económicamente y un día renuncié, renuncié y dije, a mí no me importa tener que comer lentejas todos los días pero yo no vuelvo a esta oficina y dije, bueno, voy a poner todo lo que tengo a la mano, astrología, que sea de diseño, que sea de foto y dije, lo que salga más es lo que me va a mantener y resulta que todas estas técnicas empezaron a moverse muchísimo más que esa licenciatura que había hecho en una súper universidad con unos súper estudios y dije, ok, por aquí no es. Entonces, me fui dedicando cada vez más hasta que ya dije, no voy a volver a diseñar para otros sino para mí nada más. ¿En qué casa tienes tu sol? Yo tengo mi sol en la casa 12. Ah, mira, pero una casa interesante porque es de la muerte y el renacimiento y tú que vienes de Aries de la primera, el primer signo que sale hacia adelante y se lleva todo por delante, qué interesante, te unes la vida futura pasada con la vida física. ¿Puedes darme una explicación tuya personal? Claro, claro, claro. Es mi parte favorita. Mira, la casa 12, la astrología tradicional la ve muy negativa, pero básicamente la casa 12 es todo lo que hay a nivel inconsciente, es las estaciones, todo lo que tiene que ver con lo oculto y cuando un sol en Aries, yo soy en sol en Aries grado cero, o sea, yo cumplo en el momento del equinoccio y precisamente Aries es un signo que guía y voy a guiar en todo lo que tenga que ver con temas de espiritualidad o de cosas ocultas, yo me pongo a investigar árboles genealógicos, me pongo a investigar la espiritualidad y para mí es muy fácil entenderlo, procesarlo y guiar a otras personas en eso. Claro, obviamente, si esto no es desarrollado, un sol en casa 12 es un sol que está oculto y es un sol que puede que no se permita brillar y solo un sol en casa 12 puede brillar si revisa todo su inconsciente. Muy bien, bueno, mira, se me acabó el tiempo, de verdad que me encantó esta conversación contigo, Yarian, bueno, ya que tenemos, le voy a pedir a Bárbara que me dé tu número a ver si me puedes hacer mi carta, me dices cómo funciona todo eso, da tus datos, por favor, para que la gente pueda contactarte. Claro que sí, mira, pueden contactarme por Facebook o Instagram por inteligentemente.cr inteligentemente.cr Bueno, te felicito que sigas teniendo tus triunfos astrológicos y que Dios te ilumine para abrirle campo a la gente y abrirles horizontes. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias, Yarian Carrero, astróloga. Y llegamos al final del programa de hoy, les deseo un súper buen fin de semana, de buena vibra y que bueno, que descansen. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias a Ciplili, Naviera Ciplili, su carga, es nuestro compromiso. Van Plus, Hacemos País, Taiko, el mejor restaurante japonés de Caracas, o Sole, los sabores de la vida. El bodeguero más que un bodegón es mucho más. Centro Médico Docente de la Trinidad, calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Y gracias a todo nuestro equipo, en los controles, Ibran Gamaro y Jonathan Aguilar, Ismael Medine, Miguel Rivero, en la edición de montaje, en la producción ejecutiva, Humberto Anzola, en la producción, Bárbara Merchan, y María Fernanda Callafa. En la gerencia de producción, Yohara Párez, en la conducción, Pedro Pensini López, recordándole que se les quiere. Hasta luego y gracias. Gracias.